Otro check in un novio de FIFA 23 Sion, tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Kim Min-Jae Transfer Ya en el Bayern de Múnich, ¿vale? SBC muy importante porque como sabéis, el SPORS nos está sacando muchas cartas muy chetadas Pero parecía que se les había olvidado sacarnos defensas, ¿vale? Teníamos jugadores muy chetados, pero en defensa, pues la verdad que no teníamos ninguna carta de 99 muy tocha Solo a Mataus, ¿vale? Así que bueno, nos viene muy bien porque es un central con 98 de media, una carta muy chetada Y aparte vuelve a ser un transfer, un jugador en su nuevo equipo que eso mola bastante Así que bueno, vamos a ver la carta, vamos a ver si merece la pena, cómo hacerlo gratis, etc, etc Y obviamente me lo voy a hacer yo también en mi cuenta, ¿vale? Así que bueno, antes de empezar deciros que he subido ya al canal un vídeo en el que abro el nuevo SBC de Mejora 100 más 82 Una mejora que conocemos más que de sobra porque ya ha salido varias veces Pero esta vez pues lo he abierto en el evento de Precision, ¿vale? Estamos en el evento de Precision y bueno, pues ha vuelto a salir ese SBC Y lo hemos vuelto a hacer y abrir en mi cuenta, ¿vale? Así que pasaros por el canal para ver pues cómo lo he hecho, qué es lo que piden esta vez Porque es bastante más barato que las otras veces, qué me ha tocado, etc, etc, ¿vale? Pasaros para ver absolutamente todo Dicho esto, si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar ni más ni menos que Cristiano Ronaldo Futi Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés Y deciros también que bueno, estoy haciendo un sorteo de un EFC 24 Así que si quieres participar lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal con la campanita activada Pero si quieres tener el triple de posibilidades de ganar Tendrás también que seguirme en TikTok y en Instagram Tenéis mis redes sociales en la descripción Así que no tiene ninguna pérdida, ¿vale? Pasaros por la descripción y si no pues buscadme en TikTok y en Instagram como Baiderki Seguidme por ahí, así que bueno, dicho esto Vamos ya con el EFC de Kim Minjae Pero antes de ir con Kim Minjae vamos a abrir un sobrecito Ya sabéis que me gusta siempre abrir un sobre antes de empezar el vídeo Y en esta ocasión pues vamos a abrir un 10 más 85 para empezar el vídeo, ¿vale? Tengo dos por aquí de jugadores repetidos que me habían tocado en el 100 más 82, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir uno ahora Y luego cuando hagamos la primera plantilla de Kim Minjae abriremos el siguiente, ¿vale? Así que bueno, abrimos el primer 10 más 85 A ver si tuviéramos algún futi, la verdad estaría bastante bien Empiezo a tener bastantes futis ya, pero me gustaría tenerlos Si no todos, prácticamente todos, la verdad Me gustaría tener cuantos más mejor Bueno, ahí tenemos otro futi, pero repetido, ¿vale? A Benacer ya lo tenía Pirlo, bueno, bastantes cartas repetidas Un poco F, la verdad Así que bueno, voy a hacerle una fotito por aquí Para poder entregarlos ahora en el EFC de Kim Minjae Así que bueno, vamos ya con el EFC de Kim Minjae, ¿vale? Por supuesto, entramos a EFCs Nos vamos a la sección de jugadores Y por aquí lo tenemos, Kim Minjae, ¿vale? Gana a Kim Minjae de momentos de jugador Y celebra su traspaso al Bayern de Múnich Tenemos seis días para hacerlo, ¿vale? Así que tenemos una semanita y tiempo Acabo de marcar el Arsenal, el minuto 96 Qué partidazo Arsenal-Machester United Bueno, sigo Una semana para hacerlo Momentos Kim Minjae intransferibles Una carta transfer, obviamente, ya en su nuevo equipo Nombre, Kim Minjae Este chico que a día de hoy tiene 26 años Jugador que bueno, en el Nápoles Creo que estaba, se la sacó bastante y lo ha fichado el Bayern de Múnich Un metro noventa de altura Normal en ataque y alto en defensa Es diestro Tiene tres de skills y cinco en pierna mala Tampoco, bueno, hubiera molado cinco y cinco Pero el cinco de skills tampoco hubiera arreglado nada para un defensa central, ¿vale? Tampoco es necesario Pero el cinco de pierna mala sí que mola bastante En rasgos Entradas agresivas Que viene muy bien para un central Cabezazo poderoso Que también viene muy bien para sacar balones Para marcar de cabeza en un córner, por ejemplo En una jugada a balón parado Gran saque de banda Que bueno, eso tampoco es muy necesario Pero pues ya que lo tiene Pues intentaremos disfrutarlo, ¿no? Seguimos por aquí Sale la defensa central Juega en el Bayern de Múnich Equipo de la Bundesliga Como ya sabemos, ¿vale? De la liga alemana Y es nacional Nacionalidad República de Corea, ¿vale? De Corea del Sur Difícil de linkear, sinceramente Esto ya no son cartas como los futis Que eran premium y tienen química máxima Estas cartas sí que hay que darle química Y vayáis a pensaros que es fácil linkear a alguien de Corea Pero bueno, con lo de Bundesliga Igual podemos arreglarlo un poquito, ¿vale? Bueno Por aquí Bueno, antes de ir con las estadísticas Tiene 2400 stats in game Mejor posición para usarlo Obviamente defensa central Funciona como un 99 de media in game Y el mejor estudio de química para ponerle Sería sombra, ¿vale? Así que bueno Estadísticas 96 en ritmo Con 92 aceleración 99 velocidad 84 en pase Con 90 visión 99 pase corto 95 pase largo 88 en regate Con 99 anticipación 93 control de balón 90 compostura 90 equilibrio 97 en defensa Con 96 intercepciones 97 capacidad defensiva 99 robos 95 entradas Y 99 en físico Con un físico perfecto Todo en 99 99 salto 99 resistencia 99 fuerza 99 agresividad Todo a 99 Así que bueno Esta sería la carta de Kim Minjae Vamos a ver lo que piden Y por supuesto A intentar hacerlo A intentar hacerlo en mi cuenta Así que bueno Son dos plantillas La primera Un jugador del Bayern de Múnich Unifo Un Tots Valoración 88 Y nos dan un sobre De jugadores electro premium Y la segunda piden Un jugador de la Bundesliga Valoración 90 Y nos dan un sobre De jugadores top electro Así que bueno Vamos a empezar por la plantilla cara Como siempre A mi me gusta empezar Por la plantilla cara Así que bueno Vamos a buscar primero Un jugador de la Bundesliga Por ejemplo Leroy Sané Y ahora ya vamos a poner Jugadores de los que tengo repetidos Del 10 más 85 Que acabamos de abrir Tengo primero un Tots Un Futi Perdón repetido Que es Benacer Este chico Luego de 93 Tengo Andrea Pierlo Y Cono Toti Lo tenemos por aquí ¿Qué más tenemos? Bueno ya los repetidos Que tengo son de media Más baja Voy a tener que poner Alguno que otro por aquí De los que tengo De estos de media 90 Y así Y voy a intentar ya hacerlo Simplemente con repetidos Tenemos a Rodri Tenemos a Brozovic Que estaba aquí Y tenemos a Acuña Que está ¿Dónde está Acuña? Ah no Estaba arriba Aquí está Acuña Y bueno Pues ya voy a intentar Terminar el SBC Con jugadores de este tipo Vale Sí que puedo hacerlo Así que vamos a intentar Bajar un poquito la valoración Vamos a quitar a Diego Jota Por un 84 Ahí está Voy a intentar quitar a Kudus 90 Por un Bueno Por lo que sea 85 Perfecto Y yo creo que ya No voy a poder bajar más La verdad Vamos a probar Por ejemplo A quitar a Debris 84 Por un 83 No puedo Pues nada Llegamos al límite De la valoración Entregamos Tenemos la primera plantilla De Kim Minjai Hecha Y aparte Pues entregamos A los jugadores repetidos Ahora abrimos el otro 10 más 85 Que tenía preparado Con lo que me salga repetido Hacemos la otra plantilla Y tenemos terminado A Kim Minjai Nuevo central bastante top Así que bueno Bastante bien la verdad Bueno Sobre el jugador de Stop Electro Lo abrimos Este es el que nos han dado Por hacer el propio SBC No nos toca nada Ahí está Bueno un Rodri No está mal Me dio 87 Para el próximo SBC Está bastante bien Y ahora tengo El 10 más 85 A ver si Si estuviera aquí Cristiano Futi Mbappetots Alguna cosita de esas ¿No? Bueno saltamos Parece que no está Mbappetots Pero puede haber algún Futi detrás Y no lo hay Pero hay alguna que otra buena media La verdad Tenemos a Sócrates 95 repetido por ahí Así que todo esto Se va a ir para el último SBC De Kim Minjai Así que venga Vamos a jugadores Entramos por aquí A Kim Minjai Y bueno Pues vamos a hacerlo Nos piden un jugador Del Bayern de Múnich Pues busquemos un jugador Del Bayern de Múnich Bundesliga Bueno Bayern de Múnich Aquí Vamos a poner por ejemplo A Kim Minjai ¿Vale? ¿Cuánta valoración me piden? 88 Ok Ponemos a Kim Minj Y vamos ahora ya Con los jugadores repetidos Que tenía El primero Sócrates 95 Sócrates 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 No Está aquí Sócrates 95 Aquí está Y ahora ya De 86 y de 85 Los repetidos Así que voy a intentar Poner alguna que otra media Por aquí De 91 Y cositas así Por ejemplo A Gioqueres Que suele tocar mucho En Nesiri Vamos a poner en Diaye Y ya voy a ir Con los repetidos Brozovic 86 Que está por aquí Y suele 85 Aquí Vale Pues ya vamos con medias De 82 83 Y ya estaría Creo que 82 Es lo que voy a poner Y yo creo que la valoración La tengo de sobra Sí Vamos a intentar incluso Bajar valoración ¿Vale? Vale Suele y Brozovic No los puedo quitar Porque son los que tengo repetidos 83 Oye pues Pocanme ir incluso en Diaye Por un 83 En Nesiri 91 Por un 83 No Por un 85 No Por un 87 No Por un 88 No Por un 89 No Por un 90 No Sí Por un 90 Sí Vale Pues ponemos un 90 Por aquí Y llegamos al límite Y tenemos el SBC Hecho gente Bastante sencillito Completamos el SBC Y tenemos aquí Minjai Hecho en un momento Así que nada gente Ya tenemos por aquí A Kim Minjai Hacemos la miniatura Central bastante bueno Lo probaré Y os comentaré En los próximos días Así que gente Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestros sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós